Hoy, con 45 municipios que presentan afectaciones por lluvias, inundaciones o por deslizamientos. Tenemos en este momento una afectación fuerte en el municipio de Ubaque, donde no hay servicio de agua. Estamos trabajando para solucionarlo. De igual manera, estamos haciendo el recorrido por todos los municipios, llevando ayudas directas a los damnificados y también haciendo soluciones inmediatas y de ejecución del plan de desarrollo con los alcaldes y los puestos de mando de cada municipio para que a través de las declaratorias de calamidad o de urgencia que han hecho ellos podamos llegar con ayudas y con recursos de manera rápida. Seguimos recorriendo Cundinamarca. Hoy estuvimos en Guayabal de Siquima, en Facatativá, en Nemocón, en Sesquilé. Estamos en Suesca y seguimos para Bogotá a reunión con el Ministerio del Medio Ambiente que también, al igual que la CAR, se están vinculando a las soluciones de esta ola invernal.